...y lo que es mejor, va a ser la cámara de Darnes y lo que es mejor, va a ser la cámara Va a salir Yasmín, ¡Yasmín! Pones toda la plaza, ¿verdad? Darnes no sale, pero sale su ojo El ojo de Darnes otra vez Qué pesado con el ojo Señor Darnes, queda usted detenido Vale, acompáñenme al coche policial Esto ha sido la detención de Darnes Han clonado a Almogávar con forma de Viper Un suizo Qué malparito, está grabando Sí, sí, sí Payoutube se va esto Lo ha donado A ver, Rossellón Las gafas de piloto chungo de Mork Ha transformado a la pelle Buitraker acaba de llegar A este señor no lo hemos visto antes Atención a la camiseta también Arribao Como que no quiere la cosa Nos restrega por ahí la camiseta Muy bien, muy bien Creo que me ha dicho 181 Buitraker sigue con la tradición Del croissant obligatorio Durante la Flapsan Birras No mires para allá Que te voy a grabar Ahora, coño Seguimos con los cujas Teo chocolate Yasmín quiere ¿A que sí? ¿A que quiere? Se extrautiliza Ahora tenemos aquí a Diable Muy bien En el Polaco sí En el Polaco sí En el Polaco Ahora ha llegado Finatar Ahí lo tenemos Tan 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 Si se ha marcado con los paneles Pues la hay dos O va a ser una válvula Porque bueno Depende de si tiene la válvula Pues es una válvula No me acuerdo No me lo sé 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 Gracias por ver el video